Ahora quiero que vean esto Como se podrán dar cuenta El forro es más grande Más ancho Porque tiene la misma medida de la base Es cuadrado Y este va a ser la medida de la base de la bolsa Pero Aquí tienen dos opciones Una es que cierren esta costura así En una costura diagonal Y ya corten este triángulo de tela así Sobrante Para achicar la boca Del forro Pero ojo No vayan a cerrar mucho Esta diagonal De tal manera que La boca del forro les quede más chica Que la de la corona Después ya no empatan Y has hecho a perder ese forro Pero Ahí lo checan Si no La otra opción es Hacer un pliegue Eso es más fácil Y también es lo más común Todo esto que queda Cuando ya se va a ensamblar este A la corona Esto nada más Se pliza Justo aquí En estos lados Nunca en medio Y eso es lo que vamos a hacer En este ejemplo Complicado ahí Al forro también le vamos a buscar El centro Lo podremos hacer Midiendo la mitad Pero la verdad es que Vamos a hacer unas muescas Así que lo doblamos Vamos a doblar Las costuras Así Sosteniendo fuertemente Ahí tengo las dos telas Ahí vamos a hacer una muesca Esta muesca luego no dura nada Porque se le se la echa mucho Muy fácil Así que esto es rápido Ahora la corona La tenemos que abrir Las dos partes Que la componen La vamos a separar Así Se resiste un poco Pues gracias a esta costura Se resiste Pero hay que hacerlo Ahí así ¿Ven? La vamos a poner así De cabeza Con esto Lo más bajado que se pueda Abierto Para que no se vaya a comer En la costura Nada de esta parte Bien bajado Y así como lo tenemos Que ya ven que ahí está la marca De en medio Lo vamos a meter Al forro Y vamos a hacer coincidir esta muescotota Con la marca La seña Este es por este lado Abrimos así Y esta otra Y esta otra Para el otro lado De la corona Ahí así Igual aquí tienen Dos opciones Pueden usar Pegamento Amarillo Poniendo una tirita así Muy minúscula Sin que llegue ni a la costura No sea que se vaya a ver Muy minúscula Y pegar todo esto Pegar esto así O pueden alfiletear Así lo pueden hacer Si no les estorba En la costura En la máquina Los alfileres Porque es muy pegado aquí Pues lo pueden alfiletear Pero en este ejemplo Lo vamos a usar con pegamento No vamos a ponerle Todo el contorno Al mismo tiempo Nada más vamos a poner Todo lo que es Esta banda del cierre Y pegar este tramo Y luego Del otro lado De la corona Igual La banda del cierre Y ahí pegar El pedazo de forro Y después vamos a Plizar esto Miren ahí está Dado el pegamento Hasta el cierre En el mero Borde Ahora sí Mi muesca En la marca del cierre Ahí El forro Sobresale Uno o dos milímetros ¿Por qué? Porque se deshilacha Porque es Mejor así Ya vieron Fui pegando Hasta donde El cierre No está cosido De este lado Igual Sin tensarlo Y así como hice aquí Que pegué Voy a pegar el otro lado De la corona Así igual Ese tramo Nada más Ahí está Ya están los dos lados Ven aquí está La tela sobrante Así se trabaja Mucho más cómodo Nada se mueve Nada pica Y todo está Alineado Es momento Es momento de coser Vamos a coser Pero no por este lado Donde está El forro Porque no vamos a ver Vamos a coser Por encima de esta Costura Que es la del cierre Por supuesto Ahí Mero ahí Vamos a coser Para que No se vaya a notar Esa costura Duplicada Vamos a ir cosiendo Pueden empezar Aquí Si quieren Donde está El cierre Y van a ir Así por aquí Cosiendo Así como esto Medio centímetro Ahí encima Cuando llegan aquí Que ya está Esto suelto Estas colas Del cierre Hay que meterlas Estas colas Del cierre Hay que meterlas Así Y no las vamos a doblar Ni así Ni para el otro lado No No las vamos a girar Así Para que no Las vaya a morder La costura Las voy a quedar Así para adentro La punta Habría que descoserlo Así que Las apartamos Y así Cuando esté Cierre Y esté Salvo Y este también Nos vamos a distribuir Esta tela Así En un Un pliegue No afecta La forma En que esté Ese pliegue Pueden coser Así hasta aquí Como está Esto así Y luego esta bolsa Simplemente Doblarla Así No afecta No hace bulto No nada Es una tela Muy finita Y no pasa nada ¿Sí? Ahí ya es Como ustedes vean No hay No hay una norma No hay un método Es Simplemente Acomodar la tela Para que aquí Aquí acabe Y esto Este liso Bueno Pues cuando esa parte Ya esté aquí Cocido Este plisado Y esto esté Lisito Pues ya Seguimos Seguimos Cociendo Hacemos Hacemos eso mismo Acá Del plisado Hasta aquí Que ya cerramos Todo Unimos El forro A la corona Entonces Ya saben Por este lado No por este Allí estamos Vamos a empezar Por aquí Por donde está El cierre Y ya llegamos A donde está La cola del cierre Y la otra Es momento De apartarla Del camino Ahí ¿Si ven? Bien Y aquí Ya solo voy a coser Hasta la unión Ahí Voy a apagar Esto cortando Si ven Aquí está Todavía la tela Floja Voy a apartar Este cierre Así Y alisar Esta tela Hasta aquí Donde está La unión Haciendo Un lado Esto Para acá Voy a continuar Cociendo Me voy a seguir Y voy a dejar Esto pendiente Ya he llegado Al otro extremo Lo voy a hacer Lo mismo Voy a coser Hasta acá Separo los hilos Para poder Llevar esto Delante Y coser este tramo Coser este tramo final Aquí acá Así que ahí Así que ahí tenemos La costura Del forro Y aquí quedó La tela abierta Y floja Como acá Pudimos 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 Y aquí Pudimos Y pasarle la costura Tanta Tanta En un mismo Lugar Entonces Lo hacemos Ahí Y acá También Ahí está Exactamente Y aquí Ya Nos vamos A la pieza Del cuerpo Tanta 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 Tanta